Muy bien, en este momento nos invitamos con la Nelita que acaba de ver los cruz ¿Qué tal hijita? No, pues tenemos que filmarte primero ¿Te gustó los cruz hijita? ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bien ¿Qué vas a tomar de acá hijita? ¿Qué quieres tomar? Chicha morada, es tu bebida favorita, ¿verdad? Pero mira acá hijita, mira la cámara Saluda Hola Hola, nos encontramos aquí en Cinemark Danielita ha venido a ver los cruz Aquí en Cinemark Y en este momento nos vamos a ir a tomar una chicha Danielita